Toblerone dejará de usar la imagen de su icónico logo, el Monte Cervino. La multinacional Mondelez, propietaria de Toblerone, trasladará parte de su producción a Eslovaquia, por lo que la imagen del Monte Cervino de la montaña más alta y famosa de Suiza, incorporada al envase en 1970 de la famosa chocolatina, no podrá usarla más, ya que la legislación suiza lo prohíbe al no ser ya un producto elaborado en el país. A partir de ahora, el centenario envase de la chocolatina modernizará su diseño y precisará la identidad del producto como originario de Suiza, en lugar de de Suiza. ¡Gracias! ¡Gracias!